Hey, antes de empezar les tengo una gran noticia, y es que estamos en la primera semana de diciembre y se acercan fechas muy importantes, donde hay regalos, y por ello, Dosier, una marca que se dedica a hacer perfumes de alta gama a un bajo costo, me contactó y me enviaron dos perfumes. Considero que son buenas opciones para regalar este fin de año y navidad, además de que me dieron un código de descuento, el cual es MY10, y si haces algún tipo de compra, úsalo y vas a ahorrar con este código. El primero que me enviaron se llama Spicy Vettiver. Este perfume tiene notas florales con olores de naranja, toronja, pimienta rosa y demás. Siento que es un olor muy elegante, además es unisex y está perfecto para ocasiones especiales o para alguien mayor, al menos esas vibes tengo yo. Y como segundo paquete me llegó Floral Honey, el cual es un perfume de mujer con notas dulces, pero sin ser molesto. Es una mezcla de jazmín, hojas verdes e incluso toques de vainilla. Es un olor muy único y se queda por unas buenas horas. De los dos, este es mi favorito, además de que los perfumes vienen en cajas minimalistas, perfectas para regalar. Y los frascos son de cristal templado, de un buen grosor. Todos los productos de Dozier son veganos y no fueron probados en animales, así que puedes estar tranquilo por eso. Y sinceramente se sientan de buena calidad. Así que no olvides usar mi código de descuento MY10 si es que te interesa alguno de estos y disfruta el video. Y muchas gracias a Dozier por confiar en este proyecto. Oye, viste que hace poco enviaron las estadísticas de Spotify y todo eso, ¿no? Bueno, pues viste que mucha gente fue subiendo sus historias y todo eso, ¿no? Entonces encontré una canción que me gustaría que escucharas. Sí, porque, no sé, me recuerdo a ti. Sí, porque recuerdo cuando te conocí, la primera vez que te conocí. ¿Sabes? Es muy curioso que seamos solo amigos. Sí, porque, no sé, sabes, si hubiera sido por mí, las cosas hubieran sido diferentes, ¿sabes? O sea, digo, me encanta, me encanta ser tu amigo. Me encanta pasar tiempo contigo y estar juntos. Sí, me encanta salir contigo. Sí, aunque luego tengo que cuidarte en el andro y todo eso, pero no importa. No importa, aún así, aún así, me la paso muy bien. Es demasiado divertido. Ya sé, ya sé, discúlpame. De repente me pongo un poquito sentimental, ¿no? Ya me conoces, pero, no sé, escuché esa canción y pensé exactamente en ti y en todas las cosas que sucedieron cuando nos conocimos, ¿sabes? Siento que esa es nuestra canción. Sí. ¿Cuál es? Mira, te la voy a enseñar. Es esta. Acércate. Así. No sé cómo se pronuncia. Sí, por eso no te digo el nombre, pero no sé cómo se pronuncia, pero pues, así se llama. Sí, sí, desde que lo escuché, sabía que era para ti y para mí. Sí, siento que hay algo, hay algo especial en eso, como en ti. ¿Sabes qué? Me caes también porque puedo pasar mucho, mucho tiempo contigo y sentir que el tiempo no está pasando, ¿sabes? Eso, eso es lo que me encanta, de pasar tiempo contigo. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Estoy volviendo a ser sentimental de nuevo, pero no puedo evitarlo, simplemente me encanta, me encanta poder contar contigo, ¿sabes? Me encanta poder contar contigo y saber que siempre voy a tener a una compañera que va a estar ahí para cuando yo necesite. Además, realmente creo que al final la que me necesita aquí eres tú, sí. A ver, cuando estoy trabajando o estoy ocupado en algo, todo el tiempo estás ahí hablándome o buscando ayuda sobre algo, ¿sí? Como la primera vez que... como la primera vez en tu trabajo, sí. Que no sabías cómo poner el fórmula... Sí, 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 sí. No sé, es que, a ver, yo creo que la que me necesita aquí eres tú, ¿o no? ¿A poco no? ¿Ya ves que sí? Yo sabía, yo sabía, sí. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? Sí, sí. Yo sé, yo, a ver, yo realmente solo te he pedido ayuda unas, no sé, diez veces. A ver, no son tantas. En comparación, las tuyas no son tantas. ¿O sí? Nah, no son tantas. Ya sé, ya sé, ya sé. Siempre, siempre es para lo mismo, pero, ¿sabes que a veces me controlo mucho y pues pierdo el control y necesito de alguien como tú que me ayude a encontrar el control otra vez? Sí, ¿sabes a lo que me refiero? No, es literal. Sí. Mira, ¿sabes qué? Tengo una idea. El otro día... Sí, mira, 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 mira. Es que no lo quería hacer ahora, pero, ¿sabes? Ahora que siento que es el momento perfecto porque, a ver, te mostré la canción, ¿verdad? Pero tengo una playlist, sí, de canciones que me gustan y que siento que representan todo lo que hemos pasado, tú y yo. Sí, es esta, mira. ¿Qué? ¿De qué te ríes o qué? Del nombre. Era un nombre provisional. No lo iba a dejar así. Es un nombre provisional, pero... No sé, la pensé para que tú no te dieras cuenta. Sí, porque luego tú eres demasiado stalker. Sí. ¿Te das cuenta de todo? Claro que sí, claro que sí. Sí, de repente eres medio stalker. ¿Te acuerdas una vez que me encontraste comentarios en publicaciones con otra persona y te enojaste? ¿Te acuerdas? Y luego dices que soy yo el sentimental y así, ¿no? Ahora, ¿te das cuenta que eres tú? Eres siempre tú. No, yo soy más tranquilo, ¿no? Yo creo que sí. Pero, sí, para ser losas, yo creo que tú ganas, sin duda, sin duda, el primer lugar. Pues es que de repente eres demasiado ausente, o sea, pero me gusta, ¿sabes? Me gusta. Hay algo en eso, hay algo en eso que me gusta. Así que tampoco puedo decir nada malo, tampoco puedo decir nada malo. No, a ver, ya. El punto es, el punto de todo esto es que de repente me siento tan bien contigo que me siento cómodo de contarte todo, ¿sabes? Sí. Simplemente creo que puedo resumir todo esto diciendo que me gustas demasiado y, no sé, me gustaría saber si te gustaría estar conmigo. Sí. Sí. Yo sé que hemos hablado de esto miles de veces y no quiero que esto arruine nuestra amistad. Yo creo que esto, incluso, podría beneficiarla. Así que no tienes de qué preocuparte. Y en cualquier caso, que las cosas no se dieran como se tienen que dar. No sé, simplemente podemos hacer un borrón y cuanta nueva y estar juntos, ¿sabes? Sí. Me conoces. Sí. No podía, no podía esperar más para decírtelo. Pero, pero dime, ¿aceptas o no? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser.